Una vez que los Cochos Árboles echan unas bolas que después abren y avintan algodón y Cocho al overgo algodón y se riega con el Cocho ahí Coce no al la pie wey si te calles coce al la pie Es pendejo no wey Coce basura al overgo Cocho parecía que ahí era nieve Cocho todes de Cocho Barrio estaba lleno de bolas verga Y ahora si este... ah siguele siguele Y que llegan pues, que llegan los cochos esos viejos a decir que iban a cortar pues el árbol Pero tú no estabas ahí, ¿no? No, yo no estaba ahí creo primero, andaba ante Javier Y ya haces pues Y estaba ante Javier yo Y que me habla, verga, que habla este cocho ante Javier Que allá estaban verdeando los árboles Y cocho que agarra en ese rato le digo, corregámonos a la verga Javier le andaba tomando fotos, andaba telemico con Blanca así Le andaba tomando fotos Grabame mis rueditas, mira Ajá, puedes decirle La verdad que no se rompió, güey Quítate a la verga, andes verga A ver, saqué un corazón con una flecha No estaba tanto Javier, andame Javier, andame Y ahora sí puedes que Cocho, cuando llegué, güey, que verga Se metieron por la cocha, capilla Tus machos, sabías que estaban metiendo los cochos Que iban a cortar el árbol Y estaba la bola de gente afuera de mi casa, verga Y mis jefes nos estaban... Mis jefes habían ido a palmar, verga Nomás estaba yo y este pendejo Y ahora sí pues, cocho, que me meto y que... Y que mando a la verga los que estaban cortando y se salieron a la verga ¿Cómo le dices, cocho? ¿Eh? ¿Cómo le dices? Verga, le digo, mira, don, váyase mucho a la verga Aquí no corta nada Ah, era uno este... Los cochos, unos cochos de villa Ajá Que se me van a la verga ahorita, cochos O los voy a agarrar a lajasos ¿Y qué dijo? Y dice, no, no, chavo, ahorita ahí están las vecinas ¿Qué dijo Blanca? Y que se salen, ya se fueron ellos Y fueron pues Santa Blanca, que no los dejaba yo Y que viene Blanca, como decía ella, pues, de veras Que llega Blanca y que... ¿Qué te dice? Llegan todos los vecinos, cocho, ahí estaban afuera de la casa Y que salgo, que qué pues vergas tenían, a ver ¡Verdga! ¡Jale, verga, güey! ¡Te veo, cocho! Y ahora sí pues, que salgo pues Y que dice a Blanca No, era, era hijo Ya, bien amputada, era Blanca Era hijo Tu mamá ya me dio permiso, así que no estés aquí metiéndote Y que no sé qué Tu mamá ya me dio permiso y vamos a cortar estos árboles Ya quedamos con tu mamá A mí me vale verga que hayan quedado con mi mamá Usted los corta verga Y si quiere métase ahorita le voy a sus vergados a usted, a su cocho, esposo No, no, no Le digo, métase, ¿puedes? Métase Dice, ay, mijo, mijo No, no, a la verga que mijo, mijo A ver, métase, pues Y hace que nomás se quedaron callados todos, viejo, ¿verdad? Concho Cocho Ya, ya después, cocho, que se fueron Cocho, no estás dando vueltas, lo verás, ¿qué traes? Como al pollo No, cocho, es que Salpullido Esos son como salpullido, ajá Que quieran otra vez ¡Para verga tu madre! No puedo Ahí después slé Ahí después slé Ya lo pierdes Ja, 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 ja Este me va a echargefresco, pendejos, sidoso Uchame un pedo Ay, que chas Echale algo Ay luego pendejos slé Como cuando le dije al cocho, échele poco a mi hija, dice echame un pedo, le grita el garzo, echame dos, eh. Ah, que le iban a empujarse. Ah, pues y luego. Eches a la bicicleta. ¿Otra vez? Que andaba bien espantado el garzo, que tenía sida, y él le dijo que andaban bien espantados, cocho. Que no habían que hacer, porque le dijeron que la cocha bicicleta tenía sida y ese coche se la había cogido. Que ese coche dice, no, güey, es que güey, yo nomás le metí pues la cabecita. Así me dijeron, güey, y yo sé que sí es cierto, porque estás acochado. Mete a la verga, güey. Así es, verga, garzo. ¿O dónde, güey, tú fuiste a meter? Güey, también es una vergada, también la tuya, verga, pero. Estaba el mismo abuelo. De verdad cuando le pagó 1500 poli porque tomaron una foto del huevo, no supiste eso. ¿Cómo? Le pagaron 1500 para que tomara una foto del huevo. Estaba en internet el huevo del garzo. Mete a la verga. Y luego, güey, se le puso la vaca de su bello.